Luego de conocer los resultados electorales y la elección de Gustavo Petro como nuevo presidente, el dólar se cotiza en casas de cambio, en aeropuertos, a 5 mil pesos. 5 mil pesos, o sea, subió mil y pico. 5 mil pesos, eso nunca había pasado en la rama. Oigan, si ustedes ya han preguntado como que, aparte de Jorge Enrique Robledo, ¿quién más tiene una obsesión enorme, una rabia tremenda en contra de Gustavo Petro? Pues la respuesta es María Andrea Nieto, la periodista de la revista Semana, del Pasquín, del portavoz del uribismo y la pupila de Victoria Eugenia Dávila de Géneco, de los Géneco, paramilitares y corruptos de toda la vida. Pero ¿por qué esa rabia de María Andrea Nieto? ¿Qué cosa tan mala le habrá hecho el presidente para que esta señora tome esas posiciones pues tan drásticas, tan extremas en contra de él? Les tengo la respuesta y también la peinada tan, bueno, la tremenda peinada, la monumental peinada que le metieron por prácticamente intentar sacar provecho de un tema tan delicado, grave, preocupante e indignante que es la desnutrición de miles de niños en el departamento de La Guajira. Les cuento. Así es, como les estaba contando, vamos a remitirnos a este artículo del punto para responder a la primera pregunta y ya pasamos como a la cantada de tabla que le dieron por querer figurar con el tema que les dije, con los niños en La Guajira. Es que es increíble. Pero bueno, todo por el afán de clics, por el afán de tener vistas. Eso es Semana y esta señora. Y dice así. Aparecieron las llaves. Esta es la razón por la que María Andrea Nieto, de Semana, odia a Gustavo Petro. Muchos en la opinión pública se hacen esa pregunta. Aquí la respuesta. La obsesión de la columnista y presentadora del programa El Control, de la revista Semana, María Andrea Nieto, con el presidente electo Gustavo Petro, es más que evidente. Ah, bueno, este es un artículo que salió tiempo después de que Petro ganó la presidencia. Durante toda la campaña, María Andrea Nieto se encargó de escribir y realizar videos desprestigiando cada acción y declaración del entonces candidato del Pacto Histórico. Incluso, el pasado 19 de junio, luego de conocerse los resultados de las presidenciales, Nieto intentó crear pánico económico al asegurar que el dólar ya se estaba vendiendo a 5 mil pesos en casas de cambio y aeropuertos, que fue lo que escuchamos inicialmente. Y que terminó siendo mentira, obviamente. ¿Pero por qué tanto odio? Escuchen esto. Resulta que la pupila de Vicky Dávila en Semana no le perdona a Petro la denuncia que él hizo en contra de los integrantes del cártel de la contratación en Bogotá, del que su papá, Luis Gabriel Nieto, vayan y busquen ese nombre, pero después de ver el video y de suscribirse y de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, busquen ese nombre y verán que van a encontrar una mano de cochinadas. Esta señora es hija de la corrupción, del que su papá, Luis Gabriel Nieto, hizo parte. O sea, este señor perteneció, estuvo envuelto en ese escándalo, en uno de los mayores escándalos de Bogotá, de corrupción en la capital del país, que fue el cártel de la contratación, en donde estaban involucrados los hermanos Moreno, el entonces exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, a quien Petro también denunció, y al mismo que Jorge Enrique Robledo defendió en su momento. ¿Ven cómo ahí está la línea? Pero bueno, dice acá, hay algo más. El papá de María Andrea fue investigado por uno de los escándalos de corrupción más grandes que ha tenido Colombia, el cártel de la contratación en Bogotá, luego de que este fuera contratista en la administración de Samuel Moreno. Y el dato, finalmente, y no menos importante, es importante agregar que Luis Gabriel Nieto también está siendo investigado por el escándalo de corrupción de Odebrecht, y ustedes mismos pueden ir a investigar sobre este tema. Pongan ahí el nombre de Luis Gabriel Nieto y les va a salir un montón de cochinadas. Esta podría ser la razón de que la periodista de la revista Semana le tenga tanto fastidio, tanto odio al presidente Gustavo Petro. Ahora bien, ¿qué sucedió con lo que les estaba contando del departamento de La Guajira? Pues vamos a remitirnos a la cuenta de Twitter de la senadora del Pacto Histórico, Marta Peralta, en donde ella escribió, De inmediato, la periodista de semana le respondió, Y el gobierno del cambio mandando comida a Cuba, senadora, ¿atendieron a los niños? Y Marta Peralta, pues, le respondió, Les quiero pedir un favor, ayúdenme a mostrarle a María Andrea Nieto el desastre que dejó su presidente Iván Duque y el uribismo en La Guajira. Y además, agradecele porque por fin le importan nuestros niños. Etiqueten y véanlo ustedes, qué descaro. Y qué descaro, o sea, prácticamente María Andrea Nieto está culpando de la difícil situación que viven miles de personas y los niños en ese departamento tan olvidado por anteriores gobiernos, desde hace 20, 30, 40, 50 años, está culpando de todos esos problemas a Gustavo Petro, quien tan solo lleva 6 o 7 meses en el poder. Es que es increíble. Pero bueno, esa es María Andrea Nieto. Vamos a ver, pues, lo que menciona Marta Peralta sobre cómo dejó el uribismo y el gobierno Duque al departamento de La Guajira. Les voy a contar en este hilo cómo Iván Duque dejó situación en La Guajira y que hoy tratamos de cambiar. 30 hallazgos fiscales por 132.025 millones en proyectos de regalías. Contraloría dijo que hubo incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo entre 2018 y 2022, dirigidos a situación nutricional de niñez indígena. Riesgo de pérdida de 41.000 millones por obras inconclusas en terminal aérea. Contraloría evidenció que pagaron obras para saneamiento básico que quedaron sin funcionalidad al cambiarse método de tratamiento de las aguas residuales, causando daño patrimonial de 9.782 millones de pesos. La Contraloría encontró dos hallazgos de 10.305 millones asociados a obras sanitarias y el sistema de tratamiento de aguas residuales. Contraloría abre cinco procesos de responsabilidad fiscal por 22.000 millones y decreta medidas cautelares y hallazgos fiscales en obras de agua potable. Luego agrega, Contraloría evidencia que aumentó cifra de muertes por desnutrición en menores de cinco años en el periodo 2018-2022, siendo la guajira el departamento con mayor número de casos. Detrimento patrimonial por 15.616 millones. Este sistema de implementación agrícola endibuya. Y finalmente, por acá los últimos dos trinos, dice, La Contraloría dice que hay proyectos con falta de planeación, obras que no prestan el servicio para el cual fueron hechas y construcciones en mal estado y abandonadas. Del total de hallazgo, 37.000 millones corresponden a resultados de Locad Paz. Ustedes ya saben qué pasó con lo de Locad Paz, que se robaron toda esa plata. Para la Contraloría, el incumplimiento de los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que fue el periodo de Iván Duque, la baja ejecución presupuestal y la prevalencia de estos indicadores en la guajira denotan la ineficaz e ineficiente gestión del Estado para salvaguardar vida de la niñez de grupos étnicos. Y bueno, esta es la situación que expone Marta Peralta sobre cómo Iván Duque y el uribismo dejó al departamento de la guajira. Vuelve y juega. María Andrea Nieto le respondió a la senadora. Senadora, contésteme lo que le pregunté. ¿Atendieron a los niños o no? Les dejo otra preocupación. Los niños en Vera, asignados en La Rioja, con tuberculosis, quizás quiso decir, que el cambio nada que ha podido solucionar. ¿Para qué manda comida a Cuba si allá no... Esta hija cómo escribe. ¿Para qué manda comida a Cuba si allá no... Si allá no que está todo de maravilla? Uy, cómo escribe y horrible. No es que yo lea mal. O sea, a veces tengo mis errores, pero vean cómo escribe. Y periodista. Bueno, y Marta Peralta le respondió y le pegó una tendida tremenda. O sea, la dejó calladita. Querida María Andrea Nieto, mira, además de trabajar para superar tragedia que dejó uribismo en la guajira, que fue lo que vimos, instalamos Plan Guajira. 1,038 equipos con 4,500 funcionarios. Pediatras, nutricionistas, ginecólogos, médicos, enfermeros y técnicos sociales. Detectando niñez con desnutrición. Y acá hay más. Desatendida. Y es lo que está haciendo, o sea, acá lo que responde Marta Peralta es lo que se ha hecho durante el gobierno Petro. Por primera vez en la historia, se priorizó en el presupuesto nacional el dinero para cumplir la sentencia T-302 que ordena salud, agua y alimentación para la niñez de la guajira. El uribismo no la cumplió, pero este gobierno sí lo hará. La viceministra del Interior, Lilia Solano, logra histórico acuerdo de 13 puntos con las comunidades guayú para dar cumplimiento de órdenes judiciales y medidas cautelares a favor de nuestros pueblos, que nunca quisieron cumplir gobiernos anteriores. Avanza proyecto de ley de mi autoría en el Congreso para declarar al río Ranchería sujeto de derechos. Lo vamos a liberar del secuestro y se lo devolveremos a la niñez de la guajira. En la guajira comenzará la transición energética justa que ayudará a cultivos para comida. Supersalud prioriza atención de menores en la guajira. Ya está lista la construcción de su sede en Río Hacha y pondrá fin a incumplimientos para la atención a la niñez. Aumentó en un billón el presupuesto para agua y saneamiento. El agua será prioridad. Se tiene listo el plan para mejorar la alimentación, cantidad y calidad que llega por medio del ICBF a la niñez de la guajira. Se aumentará cobertura. En cuatro años, cuando termine nuestro gobierno, ojalá podamos comparar las cifras y verás que el cambio sí era una realidad. Y esa fue la tendida que le pegaron a la pupila de Vicky Dávila por parte de la senadora Marta Peralta del Pacto Histórico. Urge, de verdad, y ese es un llamado también que se hace desde diferentes sectores de la sociedad a que se logren solucionar esos problemas de desnutrición y de pobreza extrema que vive tan bello departamento pues que ha sido abandonado por el Estado desde hace bastante tiempo. Los leo en la caja de comentarios. Opinen sobre el tema. Si están en Facebook o en otra red social, a seguirnos en las diferentes plataformas. Y si están en YouTube, no olviden suscribirse. Nos vemos en un próximo video.